Todavía faltan dos años para la próxima Copa América que tendrá lugar en Brasil en 2019. Sin embargo, la Conmebol ya comienza a planear lo que será el siguiente objetivo de los países sudamericanos tras la disputa del Mundial de Rusia 2018. Con la intención de hacer más atractivo el certamen y poder venderlo en el mundo entero, el ente organizador planea invitar a cuatro selecciones europeas a que participen de la competencia. Según lo informado por el medio brasileño Globo Esporte, las elegidas serían pesos pesados, Italia, España, Portugal, último campeón europeo, y Francia, último subcampeón. No sería la primera vez que países de otras confederaciones sean invitados a participar de la Copa América. En 1999, Japón formó parte del torneo jugado en Paraguay, fue eliminado en primera ronda. Las cuatro naciones del viejo continente se sumarían a los diez países sudamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, y a Estados Unidos y México, por lo que habría un total de 16 elecciones luchando por el título. ¡Gracias!